Bien amigos, estamos con Joneth Walker desde el Youth Development Program aquí en San Juan. Joneth, cuatro días de actividades, cuatro días de drills, cuatro días de juegos. Hablamos un poquito de la experiencia. En verdad la experiencia fue muy buena. Fueron cuatro días súper intensos aquí con los coaches. Todo súper bueno. El nivel de juego alto, los coaches súper duros. De verdad es una experiencia muy bonita y siento que esto nos va a ayudar a todos los jugadores en nuestro nivel de juego. Fuiste seleccionado en el top 5 de todo este grupo. Obviamente, ¿cómo se siente eso Joneth junto a otros tres de tus compañeros? De verdad se siente súper bien porque acabamos trabajando para esto. Súper duro desde el primer día y este es el resultado del trabajo uno. Vienes de jugar en el Centro Basket U17 teniendo la medalla de plata ahí. Tuviste un gran torneo viniendo desde el banco. Háblame un poquito de cómo fue esa competencia para ti. Bueno, de verdad fue súper buena para mí ya que no soy de la edad. Jugué una triba. De verdad que muy orgullosa de representar a la milita. Estoy contento con el desempeño de los muchachos que nos llevamos la medalla de plata. Tengo ganas de venir más duras para el premudero. Joneth, 16 años. ¿Qué es lo próximo para ti en términos del baloncesto? ¿Hacia dónde te estará llevando este deporte? Ahora mismo voy a cursar mi grado 10 en los Estados Unidos, en la escuela San Patrick en New Jersey. Sales del colegio de Adené a Estados Unidos. Obviamente ese es el sueño de casi todos los jugadores. ¿Cómo te estás sintiendo con ese y cuáles son tus expectativas una vez establecido allá? Bueno, de verdad que me siento muy satisfecho, de verdad, porque logré mi meta a corto plazo. Lo que era cursar High School en los Estados Unidos, que es una de mis metas. Gracias, Joneth.